Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor, la luz nos diste para ver más allá de las cosas, más allá del dolor, más allá de las nubes y de donde sale el sol, allá donde estás, amor. Todos. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. La luz que alegra en las mañanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer.